Hola queridos seguidores de mi canal Watch and Learn, bienvenidos a mi canal. La amenaza de Alilbrahim Ceyhan contra Esla dejó su huella en la agenda. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Alilbrahim Ceyhan, uno de los nombres de los que más se habla en el mundo de las revistas turcas en los últimos días, entró como una bomba en la agenda de las revistas después de un momento de humor con su novia, la famosa actriz Esla Turcolu. Ceyhan, quien actuó en una discoteca la semana pasada, llamó la atención con una linda situación que ocurrió antes de la actuación. Antes del escenario, en la discoteca donde su novia Esla Turcolu vino a verlo, Alilbrahim Ceyhan amenazó a Esla con un gesto divertido. Antes de la presentación en el escenario, se volvió hacia su novia y le dijo, «Si no haces un dúo conmigo esta noche, no subiré al escenario ni cantaré». La sincera actitud de Ceyhan, quien hizo una humorística amenaza, hizo sonreír al público y a los fans. La humorística amenaza de Ceyhan encontró una amorosa respuesta por parte de Esla Turcolu. Este momento, cuando Esla respondió con una sonrisa sincera, reveló una vez más el ambiente agradable y divertido en la relación de los dos. Este momento, que se difundió rápidamente en las redes sociales, fue apreciado por fanáticos y amantes de la música. La calidez y el trato amoroso del dúo detrás del escenario también se ganaron el aprecio de sus fans. La relación de Alilbraim Ceyhan y Esla Turcolu continúa haciéndose un nombre como una de las parejas más notables y amorosas del mundo de la música. El dúo continúa capturando los corazones de sus fans con sus momentos especiales así como con sus presentaciones en el escenario. Este momento de humor entre Esla Turcolu y Alilbraim Ceyhan permitió a los amantes de la música y a sus seguidores disfrutar viendo el acercamiento amoroso de la pareja entre sí. Ser testigo de la felicidad de ambos artistas en sus actuaciones teatrales y en su vida privada sigue siendo un gran placer para sus fans. El romanticismo y las actitudes humorísticas del dúo son apreciados por los amantes de la música y los fanáticos, dando mensajes positivos sobre su relación amorosa. La relación íntima de Alilbraim Ceyhan y Esla Turcolu, junto con sus contribuciones al mundo de la música, sigue siendo una historia de la que se habla mucho y se sigue en las redes sociales. He llegado al final de mi noticia. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.